Carlos Tevez Muchísimas gracias Gracias al canal por darme la posibilidad de volver a estar Estoy muy contento de poder volver a participar del certamen ¿Cómo te va Carlos en el cole? Ya está, terminé, recibido Maestro Mayor de Obras Ya está, ya anotado en la facultad La UTN Uy, vas a estudiar en la UTN que ahí hay que estragar Ingeniería en sistemas Vas a ser un gran ingeniero en sistemas ¿Y por qué no también un arquitecto? ¿Qué pasó con Maestro Mayor de Obras? No funcionó eso No es lo que me llama la atención No te llama la atención, pero te podés ganar la vida haciendo planos O esas cosas también Claro, exactamente, así, bueno Paralelamente podés hacerla Vas a ser de pronto un ingeniero en sistemas Pero que además sabe, aunque no lo sabe En la teoría, cómo se construye una casa Sabe, sabe porque estudió ¿Sabés porque estudiaste? ¿Y vos estudiaste? Obvio que sí Si no, no sería Maestro Mayor de Obras Muy bien, Maestro ¿Tu escuela querida se llama? Bernardino Rivadavia ¿Y dónde está ubicada? En Garnica En Garnica Muy bien Te vi con un trajecito ¿Sos un tipo así tan serio, tan formal? No todos los días No todos los días serio Formal capaz que sí, pero serio no Simpático Bueno, pero la seriedad La simpatía no es incompatible con la seriedad Claro que no Uno puede ser muy serio, muy simpático, muy agradable ¿Qué te gusta además del estudio, Carlos? Me gusta todo Yo te lo sé, ¿de deportes? Yo de todo, no hay nada que no me gusta Muy bien Bueno, Carlos ¿Cómo se llama el trabajo que has hecho? Garnica crece Como la primera vez Garnica crece, como lo dice la palabra Si me permitís, Jorge Quería preguntarle a Carlos ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien usted? Bien, acá andamos ¿Con quién viniste hoy? Acompañado del colega Iván Rochigiani Compañero, también recibido ya de Maestro Mayor de Obras Y la profesora Andrea Villalba, arquitecta ¿Ellos te ayudaron con el video? Sí, sí nos ayudaron ¿En qué consistió la ayuda que te brindaron? Ayudarme a lo que íbamos a decir ¿Qué grabar y qué no? ¿Y qué salía mejor y qué no? Ah, muy bien O sea, hay trabajo en equipo También opinando Claro, ellos hicieron Yo puse la cara y ellos hicieron el trabajo Ah, bueno ¿Y tú vas a seguir estudiando, tu amigo? No sé ¿Qué vas a seguir estudiando? Arquitectura No hay micrófono, pero no importa Yo lo digo Va a ser un profesional de la arquitectura extraordinaria Muy bien Bueno, presentamos entonces tu trabajo ¿Lo presentás vos? Lo presento yo Vamos Bueno, querida gente de Guernica Hoy pueden ver el hermoso video que hicimos Y muchas gracias por haber votado Y bueno, mirarlo ¿Qué tal? Soy Carlos Tevez Alumno de la Escuela Técnica número 1 Bernardino Rivadavia de Guernica Estoy muy contento de volver a participar del certamen otra vez Les voy a contar sobre las soluciones que trae la instalación de cloacas en la ciudad de Guernica Hoy en día gran parte de Guernica no cuenta con cloacas Esto causa muchos problemas Por ejemplo No se pueden construir viviendas multifamiliares En las escuelas requiere la instalación de baños químicos Causa enfermedades Y hasta malestar entre los vecinos Por ejemplo, problemas comunes entre los vecinos Es las peleas por la distancia del pozo absorbente con la medianera O también vecinos que arrojan el agua del pozo a la vereda Estos problemas son generados al no tener cloacas en la ciudad La construcción de cloacas en la ciudad Solucionaría todos estos problemas También eliminaría focos infecciosos Solucionaría las condiciones de higiene Y trato con los vecinos Buenos días Encantado, ¿cómo estás? ¿Tú bien, usted? Muy bien, muy bien Quería hacerle una consulta sobre el estado de las obras que están realizando en el partido Sobre las cloacas En qué consistieron Cómo se inició En qué altura está el proyecto Si se va a extender a toda la ciudad Sí, en principio El objetivo es llegar a la universalidad de las cloacas La obra de cloacas Y de agua corriente Son obras para nosotros prioritarias Porque tienen que ver directamente con la calidad de vida de la gente En el caso de las cloacas Comenzamos desde hace 6 años atrás Con toda una planificación estratégica Acá en Garnica había 0% de cloaca Hoy alcanzamos a un 75% de cobertura Realmente más de 80.000 personas beneficiadas con esto Y como te dije recién Esto es un impacto directo en la calidad de vida de la gente Porque evita enfermedades Evita seguir contaminando las napas Bajar los nitratos de las mismas Con respecto a lo que decís Cómo están las obras En estos momentos estamos En San Pablo Ejecutando Y ejecutando La segunda planta de tratamiento De líquidos cloacales Nosotros los técnicos Planificando Para llegar A que el 100% de Garnica Tenga cloaca Tenga agua corriente Y muchas obras más Que hacen a la infraestructura Y parece rebundante Pero a la calidad de vida de la gente Quería saber Cuáles son los inconvenientes Que le causa no tener cloacas Bueno, uno de los inconvenientes Es la contaminación Que puede producir La comunicación Del agua del pozo Negro Con el agua que uno Está a tomar ¿Y qué beneficios usted cree Que le traería Tener cloacas en el barrio? Otro beneficio aparte De solucionar los inconvenientes Que ya mencionó ¿Qué beneficios? Bueno Prevención de enfermedades Sobre todo Y bueno Un ahorro bastante importante En cuanto a A lo que es estar pagando Todos los meses En conclusión La instalación de cloacas Trae grandes beneficios Ahorra al vecino Pagar un atmosférico Mejora las condiciones de higiene Se pueden construir viviendas multifamiliares Se evitan problemas entre vecinos Se eliminan malos olores Y focos infecciosos También promueve al trabajo local En la ciudad de Guernica ¡Felicitaciones! Muy bien Bueno, Jorge Te interrumpo de nuevo Y no me interrumpas Cuando estoy interrumpiendo Como dice Mirta Legrán Quería preguntarle A Carlos Me llamó mucho la atención El tema De las cloacas Como decías El conflicto que generaba Entre los vecinos Lo de los pozos absorbentes ¿Te contaron Que algún vecino Que haya tenido un conflicto? ¿Cómo? ¿Qué pasó con eso? En el barrio se ve Así que Sin ir más lejos En el barrio se ve Lo que es el centro Antes de que hayan cloacas Por ejemplo Las carnicerías Cuando limpiaban La sangre que salía Lo limpiaban con agua Y iba toda la vereda Así que después Se instalaron las cloacas Y eso se soluciona un montón Y otra pregunta Que te quiero hacer ¿Vos tenés cloacas En tu casa? Todavía no Todavía no O sea que todavía Estás viviendo Con el pozo absorbente Y con los problemas ¿Tenés problemas Con los vecinos? Sí ¿Sí? Ah ¿Cuándo Van a llegar las cloacas? No tengo A tu casa Ni idea No tengo ni idea Sé que hace poco Se hicieron Dieron los planos nuevos De por dónde iban a pasar Las cloacas nuevas Y pasan creo que A dos cuadras de mi casa Y bueno Así que ya estamos cerquita Cuando la primera vez que vine Se estaba armando Recién la primera planta ¿Naciste en Guernica? Yo nací en Glau Y otra cosa ¿El colegio tiene? ¿Tu colegio tiene? El colegio sí tiene cloacas Ah Se hizo en el video Entre todas las cosas Que grabamos Hablamos con Marina Rajoy Que es un No sé qué es de la escuela No me acuerdo Preguntándole Si antes había cloacas O no Si se necesitaban Que cómo se solucionó El no tener cloacas Este Pero no salió en el video Porque bueno Si no Se iba a hacer muy largo Pero sí Ahora hay cloacas Había un límite de tiempo Le vamos a decir a la gente Hasta hace poco Teníamos baños químicos Claro Eso comentabas también ¿Y qué problemas traía? Ahora no hay baños químicos Hay baños comunes Porque pasan las cloacas ¿El tema de los baños químicos También era un problema Con el colegio? Sí, es un problema Pero el tema del mal olor Que causa El dolor Claro Bueno Jorge Tenemos que irnos a un informe Tengo que presentar Al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos SOMU Omar te felicito De todo corazón Felicitaciones amigos Atención país El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos SOMU Cuenta con una amplia oferta De instalaciones Pensadas para sus afiliados En estas vacaciones Distribuidos en todo el país Sus hoteles y espacios de relajación Representan una oportunidad Para disfrutar y descansar Carlos Milanesi Repasa los puntos turísticos del SOMU El hotel de Mar del Plata Que fue el primero Y seguidamente el hotel de Villa Gesell El hotel de Gesell Y el de Mar del Plata Hoy son un canto De cuanto a la vida Lo mismo se hizo con la Quinta de la Amistad Yo no diría Quinta de la Amistad Digo, es un espacio familiar Bueno, pero También los compañeros sureños Dicen, bueno, pero nosotros Tomamos mucho frío Durante el año También queremos tomar un poco sol En el norte de nuestro país ¿Y qué tenemos? Nada El descanso del Bucanero Un lugar paradisíaco Si los hay Descanso del Bucanero En la ciudad de Empedrado 60 kilómetros de Buenos Aires Pero vamos más allá al sur ¿Quién no quiere conocer Bariloche? El afiliado a la organización Puede disfrutar de esos hermosos lugares El de Bariloche no No me pueden escuchar a mí Sino tener que ir a verlo en familia Y hacer el disfrute en todos los hoteles O sea que el turismo Del Sindicato Obrero Marítimos Unidos Está en un pico importantísimo No creo que debe ser el máximo Porque alguna sorpresa El compañero Omar nos va a traer con seguridad El Hotel Navegantes 2 Está ubicado en el casco histórico De la ciudad de Buenos Aires Distante a escasas cuadras Del microcentro porteño Se erige como un edificio Cuya arquitectura combina con armonía La historia y el modernismo Se trata de una opción ideal Para aquellos trabajadores marítimos Y turistas particulares Que desean conocer la ciudad de Buenos Aires Junto a sus familias Posee todas las comodidades Habitaciones simples Y matrimoniales Desayuno Bar y confitería ITVs LCD Wi-Fi Calefacción Aire acondicionado Frigo bar Y amenities Hay habitaciones single Doble Hay habitaciones en suite Para el grupo familiar Tenemos una cocina A nivel internacional Un desayuno continental Es realmente un disfrute Además Cuenta con un jardín de invierno Solarium Sauna E hidromasaje Sin lugar a dudas Que ya no vale más Que yo siga hablando Sino que después En algún momento Nos transmitan Milanesi Estaba diciendo la verdad Es un lujo Que tenemos que disfrutar Porque es nuestro Es de los marítimos En estas vacaciones El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos Te invita a disfrutar Al máximo Sindicato de Obreros Marítimos Somu Justicia Social Y lucha solidaria Para los trabajadores Supercemento Tecnología de avanzada En la construcción De emisarios submarinos De Mar del Plata Y grandes emprendimientos De saneamiento Y energía De toda la Argentina Supercemento Más de 50 años Construyendo Obras fundamentales Para nuestro país Coto Yo te conozco Ahora Conocenos vos Otec Proveedora De tuberías De PRFB Para los grandes Acueductos Río Colorado Treleumadrin Y Centro Oeste Santa Fecino Entre otros Hotel Milán En el corazón De Buenos Aires Roteado de restaurants Cafés Y teatros Hotel Milán Le ofrece 60 habitaciones Y departamentos Combinados Con la mejor Atención Hotel Milán Su lugar En Buenos Aires A pocos metros De avenida Corrientes La competencia Latinoamericana Sobre agua Energía Minería Y ambiente Está atravesando Su etapa De semifinales Jóvenes estudiantes De la Argentina Y países hermanos De Latinoamérica Enfrentan Las cámaras Por segunda ocasión Para seguir Generando conciencia Sobre nuestros recursos En semanas anteriores Conocimos a los primeros Dos finalistas De la temporada Ellos son Julián Quintana Un joven De 18 años Proveniente De Cenillosa Provincia De Neuquén Y Walter Nahuel Saratnik De 17 años Y llegado Desde Andalgalá Provincia De Catamarca La próxima semana Se desarrollará La tercera semifinal Los temas A tratar Serán Disponibilidad De agua En el mundo Y la región La energía solar Y los yacimientos Minerales Hoy te presentamos A sus protagonistas Lourdes Lourdes Nair Dorsch Arribó A los estudios De Elemento Vital Desde Hernández Provincia De Entre Ríos ¿Cómo estás? Muy bien Un gusto Estar participando Acá con ustedes El gusto es nuestro De Hernández ¿Naciste ahí? ¿Lourdes? Sí ¿Hernández Queda de Paraná ¿Cuánto más o menos? Una hora más o menos De viaje ¿Quién te acompaña Lourdes? Me acompaña Mi profesora de Biología Quien ha sido La que me invitó A participar De este programa Me acompaña La directora Del establecimiento La vicedirectora Y todos mis compañeros De curso Que me han venido a apoyar A sus 16 años La alumna De la Escuela Secundaria Número 5 Doctor Zabá Hernández Compartió su participación En la primera etapa Con Leandro Luxen De Corrientes En su presentación Lourdes dejó Un concepto Sobre la escuela La escuela es Una parte muy importante De la vida Porque nosotros Pasamos la mayor parte De nuestro tiempo En la escuela Hacemos nuevos amigos Compartimos mucho tiempo Con una gran familia Que es la escuela Y a donde aprendemos Todas las cosas Que sabemos Para el día de mañana Los temas de la emisión Fueron Fluentes domésticos Energía hidroeléctrica Y clasificación De los yacimientos minerales Número 2 Atención Hernández Atención Hernández Entre Ríos La número 2 Te tocó este tema Lourdes Tratamiento de Fluentes Pregunta ¿Cuál es El objetivo Del tratamiento Terciario O de avanzada Y en qué casos Es necesario Realizarlo? Esa es la pregunta Tenés un minuto De tiempo Tiempo Adelante Básicamente El objetivo Del tratamiento Terciario De avanzada Es para Sacar Los nutrientes Que tiene El efluente La emisión Que se ha Desechado Y es necesario Utilizarlo En casos Donde En las etapas Anteriores Ha quedado Pendiente O suspendido Algún Sólido Bueno Este se para También en Lodo Y en El efluente Tratado Lo cual Nos ayuda En la creación De biosólidos Luego de Transitar Las rondas De preguntas Y una instancia De desempate El jurado De la competencia Determinó Que la ganadora De la jornada Fue Lourdes Bueno Después de esta Ronda De ese empate Bueno Queda claro Que la ganadora Y la que pasa A las semifinales De ese retorno Es Lourdes Nair Dorch Hernández Fue en Centrarriana Sobre el final La entrerriana Dejó su opinión Acerca de los temas Abordados En el programa Y sus saludos Me parecieron Interesantes Me atrajo más En primer momento El tema De la minería Me llamaba más La atención Pero Me resultó Más fácil Estudiar Sobre la energía Hidroeléctrica Y me pareció Llevadero Lo de los Afluentes Domésticos No me quiero Olvidar de nadie Porque me han pedido Que le mande saludos Primero que todo Principal Quiero agradecer A mis papás Por ayudarme En todo Porque desde el primer Momento Me ayudaron A estudiar Y a todo También quiero Ayudar a la escuela Que me dio la posibilidad De venir Al municipio A la producción Que nos invitó Por el trato También cuando llegamos Como nos recibieron A mi compañero Que también Estuvimos charlando Al principio Que aunque No pudo ganar Sabía mucho También Se notó En cámara Que sabía mucho María Lucía Moreno Es una joven De 14 años De la ciudad De San Luis Lucía Gracias por estar Con nosotros Bueno Muchas gracias Por la invitación 14 años La más joven De los jóvenes ¿Eh? Vos debes ser Además de estudiosa Muy valiente Sí Me ayudó Mi profesora La verdad Pero Sí, sí Tiene que tener miedo ¿En qué año estás? En tercero ¿Y cómo te va? Bien, bien Por suerte bien ¿Naciste en la ciudad De San Luis? Sí Sí, nací Bueno, ¿con quién Has venido Lucía? Con mi profesora De tecnología Nilda Edith Godoy Y con mi compañera De la escuela Lucía Fernández La estudiante De la escuela Normal Juan Pascual Pringles Participó En la primera instancia Junto a Noelia Miller De Misiones Y María Ascona De la ciudad De San Juan Los tópicos De la emisión Fueron Contaminación De suelos Energía Geotérmica Mineralogía Y la Comisión Nacional De Actividades Espaciales Con AE ¿Cuáles son Las tres capas Básicas Que forman El interior De la tierra Y además Describir brevemente Cada una De ellas María Lucía Tenés un minuto Para responder Tiempo La capa Más externa De la tierra Es la corteza Luego Que es la Que tiene Menos espesor Rara vez Supera Los 70 kilómetros Luego Se encuentra El manto Que creo que Era algo así De 3000 kilómetros Menos de 3000 kilómetros Y luego Se encuentra La parte Más interna Que es la más caliente También está El núcleo Que creo que El espesor Era algo así De 3500 kilómetros O más Después Sobre Después También podemos Clasificarlas En la parte Más externa Que es la corteza Más la parte Superior del manto Es la Litósfera Y sobre ella Se encuentra Flotando O sea La litósfera Se encuentra Sobre la astenósfera Que es la Parte del manto Que está En estado Semilíquido Si La respuesta Es correcta Y bueno Quería felicitarla Por lo completo Que la Que la Respondió De esta manera El jurado Del certamen Anunció La victoria De la puntana Carlos ¿Qué ha pasado Esta mañana? Las tres participantes Han estado muy bien Y les agradecemos La predisposición El estudio Y el valor De presentarse aquí Ha estado muy bien También En particular La representante De la ciudad De San Juan Pero se ha destacado Y ha ganado Esta vez María Lucía Moreno De la ciudad De San Luis En su despedida María nos dejó Sus saludos Y opiniones Sobre el programa Bueno Lucía Tu agradecimiento A la gente De mi escuela A mis compañeros A San Luis Y en especial Y en especial A Empri La asociación De los padres De la escuela Que nos ayudó Para venir Acá a Buenos Aires Divinos esos padres Queridos ¿Qué te ha dejado Lo que has tenido Que estudiar? No, me gustó mucho La contaminación Del suelo Todos los tratados In situ Exito Todos esos Me encantaron Y en general Todo Alejandro La Trechiana Es de la ciudad De Buenos Aires El porteño De 17 años Es alumno De la escuela Técnica Número 1 Ingeniero Otto Krause Es el momento De Alejandro La Trechiana Ale nos visita Desde la ciudad De Buenos Aires De aquí cerquita Es estudiante De la escuela Técnica La prestigiosísima Escuela técnica Número 1 Ingeniero Otto Krause ¿Cómo estás Ale? Estoy bien Por suerte ¿Vos? Muy bien Muy bien Gracias Contanos ¿Con quién viniste? Bueno Ahí vine con La profesora Susana Palomino Que es la profesora Que acompaña Todos los proyectos De la especialidad De química En el Otto Krause Ale Habíamos hablado Antes de comenzar El programa Que ya estuviste En Elemento Vital El año pasado Sí Así es Recordanos Cómo te fue ¿Qué pasó? Y estuve En la primera ronda En la cual había Un chico Creo que de Salta Y con otro compañero También de la escuela Otto Krause Y pasó él Por una puntita Pero Lo había desde La semifinal En la etapa Inicial de la competencia Alejandro compitió Con Melisa Minio De Entre Ríos Y Camila Alegre De La Pampa Los temas Fueron Normas ambientales Estudios de impacto ambiental La cogeneración energética E impacto De los proyectos mineros ¿Cuáles son los objetivos Del cierre planificado De las minas O yacimientos? Tenés un minuto Ale Tiempo Bueno Como sabemos Una mina Tiene un impacto ambiental Físico-químico Muy importante Y el objetivo De planificar el cierre Es básicamente Intentar devolver Todo ese impacto Al estado natural Podemos complementar Diciendo que Se debe devolver El paisaje Al mayor estado natural Posible Y se deben hacer Análisis de suelo Para saber si Toda la contaminación Química Que tuvo el proceso De extracción minera Se solucionó O continúa Contaminando el suelo Y en caso de ser así Buscar una solución Para que No lo siga haciendo A lo largo del tiempo Lo veía muy bien orientado Me gustó mucho tu respuesta Es correcta Luego de tres rondas De preguntas El jurado De elemento vital Dio su veredicto Para felicitarlo Hay un ganador Y hoy es Alejandro Porque es un hambre Sin seso Muy bien Alejandro ganó La revancha En el final Ale Dejó sus impresiones Saludos Agradecimientos Y le dedicó Unas palabras emotivas A su mamá Al contrario De De La competencia El año pasado Que los temas Eran más química Que ahora Era un poquito Más difícil Como habían dicho Es un poco más áspero Pero son temas llamativos Y que aparte Digamos Se relacionan mucho Con lo que Vivimos todos los días Lo cual lo hacía Un poquito más llevadero Porque esto Ganar Perder Lo mismo que las olimpiadas Sacar una medalla Llegar al nacional Es Esto crece De manera cognitiva Que es un crecimiento Muy grande Y eso es lo que se valora Vos nombraste Ale a tu madre ¿Cómo se llama tu madre? Viviana ¿Qué es Viviana para vos? Viviana Es todo Yo siempre me acuerdo De una frase Que dijo usted El año pasado Que fue Para mí mi madre Es mi madre Mi padre Y mi Dios La dijo usted Así que La cito En persona Me mataste querido Y yo se la dije Porque me sentí muy identificado Porque crecí con ella Desde los nueve años Y es un soporte muy fuerte Lourdes de Entre Ríos María de San Luis Y Alejandro De la Ciudad de Buenos Aires Te esperan La próxima semana En la tercera semifinal No te pierdas La continuidad De Elemento Vital Juntos Seguimos aprendiendo El lavado de manos Sigue siendo la medida preventiva Más eficaz Para evitar el contagio De enfermedades Adoptemos este acto Simple y sencillo A nuestra vida Es un consejo De AISA Segundo acueducto De Chaco Presidente Néstor Carlos Kirchner Un desafío mayúsculo Del Poder Ejecutivo Nacional A través de Lenosa Y el Gobierno de Chaco Ejecutado por Constructora OAS Limitada Super Cemento SAIC Y Robela Carranza Sociedad Anónima Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros CAEM Por la donación De dos Smart TV De 42 pulgadas Para las escuelas De los jóvenes ganadores De los certámenes De Elemento Vital CAEM Por una minería limpia Segura y sustentable Apart Hotel Y Spa Congreso 71 amplios departamentos Totalmente equipados Esperan al visitante Para que se sienta Como en su casa Conozca su distinguido servicio De spa Y todas sus propuestas www.apartcongreso.com.ar Motocicletas Brava Donará dos motos Modelo Nevada 110 A los ganadores De los certámenes De Elemento Vital Y más cerca De tu historia Motocicletas Brava Plaza Asturias La mejor comida española En Buenos Aires Un punto gastronómico Con sello propio En la ciudad Avenida de Mayo 1199 Nuevos destinos Bariloche Neuquén Santa Rosa Costera Criolla En tu camino Siempre Par groove En tu camino En tu caminho Gracias por ver el video.